¿Es como pensarlo desde otro lugar? Sí, en realidad es como al revés, es como pensarlo desde otro lugar, es como pensarlo que en realidad esos personajes te acompañan, no es que uno tiene que cambiar y convertirse en otra cosa, sino que esos personajes son como si fueran amigos que no ves hace mucho y bueno, quizás si te volvés a encontrar en una serie, te acordás de cosas, pero en su momento vos viviste cosas muy intensas y como viajes con esos personajes, entonces bueno, te acompañaron y vos los acompañaste, es como que hubo un aprendizaje mutuo. ¡Gracias!